Lo que te he enviado, la foto que he llegado una vez hasta la final Pero solamente una vez Bueno, aquí ya verás como pasa, venga Hoy es el día de hoy, hay que ser positivo Que te he presentado ya A Piponcilla se juega con él, ¿no? Con Manu sé que sí, pero con Piponcilla no me acuerdo Para presentarlo, oficialmente Creo que no Pues te presento a Piponcilla, a mi novio Vamos, corre, 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 corre Y a Manu sí, porque hemos jugado juntos con Víctor, al Kalosyoti Los cuatro Vale, por aquí, por el lateral No Ya está Me clasifique Yo también Buena, buena, muy buena chicos Buena, buena, buena Hay un par de juegos que me han gozado Yo creo que, por ejemplo, el de puntillas No me gusta para nada Es que ese es jodido, ¿eh? Ese tela En serio, yo espero que la gente haga el camino Y luego si no tienes la suerte de que no te empujen al barranco Lo haces Es tener suerte Es que este juego también tiene un factor de suerte Y de presunción Y de paciencia Y de reflejos El de los huevos, por ejemplo Es también como sea tu equipo Sí Mira, yo ahora en el fútbol Nos han pegado una paliza Y ante nosotros hemos pegado una paliza al de fútbol ¿Hemos metido cuánto, Manu? ¿14? ¿14-0? 14-0, tío Ah, yo también que odio Es el de la lava ¿Ese cuál es? Ahora no me lo caigo El que muere, muere El que muere, muere Ah, vale Sí, sí, sí Es que ponemos nombre nosotros Para entendernos El de si mueren, muere Sí, sí El del fango ese, morado Que se va comiendo el escenario A la papada Ese yo Si me sale lo de los tres rulos amarillos Lo hago Y si no, no Depende Lo que no sé Porque estos tronquitos me salen bien Y los otros tronquitos que son iguales Me cuestan Tengo que hacerlo despacio La pantalla que tú dices Es un enigma Es un enigma Me están empujando Me están empujando Dejadme un hueco Y están intentando todo pasar Madre mía Y yo la última, mona Voy a pasar por un lateral Y yo me las estoy regateando Y aquí el truco Ir por el borde Por el lado derecho Ya está Vamos Ya está Bueno, estamos todos dentro Vamos, vamos, vamos No, me adivinaron No, David, no Si estabas al borde ya En esta pantalla lo que hago Que me voy a En los palos estos de la cuesta final Te vas para un lado O para el izquierdo O para la derecha Y estos restos No tienes que hacer ahí Y este cogen Te frenas Al final me tiro para abajo Un palo de esos Y eso cuando lo he cogido Por el centro Lo he cogido bien Este Este es horrible Además vi Que solamente habían llegado A la cima Cinco Todos los demás Se habían muerto Claro Esta tela Esta tela Con Con Bueno Estamos calentando Chicos Venga Uno Dos A ver Al turrón Emily Aquí Marta Vámonos Despacito Yo voy a la siguiente Ahí No empujéis No empujéis Malas personas Y ahora las bolas Las bolas ninjas No voy para la derecha Ahí estamos Se ha caído Manu Está detrás mía Aquí esto Yo lo hago a la siguiente Esto Yo lo hago ahora Ahora Aquí espero Y salto Si no te empujan Eso Eso Pues no sé Qué me va a hacer Lo siguiente Porque necesito yo Estar tranquila Y oye Con gente empujándome Por atrás No voy a poder yo Hacer el equilibrio A ver Esta creo que me cuesta Esto Me cuesta un huevo O dos Pues no te ha costado ¿Nad? Uf Pues ha sido papa Ya te lo digo yo Vámonos Despacito Con buena letra Mira 0 de 24 No sé cuánto era al principio Para clasificarse Se ha caído el tucán 23 Despacito Aguántalo ahí Te has comido la bola de frente Si Pero que hace Me está agarrando Ya está Uf Lo ha tirado Si Lo ha tirado Si Queda vivo Hijo de puta El pollo Solo me pasa yo entonces Ha agarrado uno Y la ha tirado El hijo de puta La ha cortado Y ha disparado al otro Por fuera A mi me ha empujado Uno por atrás El pollo El mismo El pollo ese Ha tirado a otro Que cerdo eh Ese es el pollo Que tienes por ahí El que me agarra a mi Vaya Pues el pavo Se tiene que estar agregando Toda la regeneración Que tiene Va a ser la de la cola Que si No me ha salido la de la corona Ni una vez Esta es la final ya 6 personas Si La corona La corona Joder No ha salido En toda la tarde La corona Tío Es que la corona Por lo menos 8 Así Como una vez con 20 Acuérdate La que gané Yo una vez Gane con 20 personas Sala de tropezones Esta es el último El último segundo Que se quede De cola cola Gana la final Ya creo que no estoy El todo ahí pegado ¿Quién tiene la cola? El justo enfrente tuyo Vaya Vaya Que ha pasado Y todos vais a seguir Al de la cola Y ¿Qué dices? Lo tiene delante Coge, lo coge Lo coge ¿Te ha visto? Yo le estoy dando Pero no No responde Pasa la puta mierda Ay, ay, no tenía No tenía nada De cola Ay, ay Corre, corre, corre Salta hacia atrás Salta hacia atrás El del pollo El del pollo El trae robado El pollito pío El pollito pío Pollito pío O la cola A ver A ver Vaya No ha ido Por donde yo quería Que iba a ir Uy, que sí Uy, que sí Sí, mira Detienes ahí enfrente No, esto va para atrás Va para atrás Mira, pero He saltado Que lo tenía Sí, estoy Yo, yo Estoy pensando Estoy pensando ¿Por qué no hay saltada Polita? Tira para que ya no Tiene el pollo Tiene uno de los tucanes Lo tiene el tucán El amigo Es que no tiene ahora El verde El verde Cuidado que se me lleva una masa Era el tucán Ahora Marta Ahora el palomo Ahora el tucán Ahora el pollo No sé que la tiene ahora No vale El pollo El pollo Ya, ya Sí, ya El pollo que tira todo el cristo Ese, cabrón El que es bueno Dale No le veo ya Ya le perdí de todo ¿Dónde está? A ver El pollo La acaban de dar una bola Por abajo Lo tiene ahora Una paloma Un tucán Un del verde Ya nada Ya nada Sí, va bien Lo cogió el pollo Lo cogió el pollo Otra vez Hijo del pollo Se lo lleva también el pollo El pollo El pollo Cabrón Qué buena El pollito Ganado Es letón El pollo asesino Este sabe Es un pollo Ya sabes todas Ha matado muchos huevos ya A ver Uff Qué calor Yo ya estoy Ya estoy Mi piponcilla está de espectador Como es posible Vale Falta manuda Están comprándome El tucán ¿No te lo pones? A verlo Luego El tucán No, pero la cola No hace falta ni que te pierda la de tucán Es igual que la del pollo Tío Ya, yo la parte de abajo Casi que Como no sea graciosa Pues igual De la piña no me la pillé Yo no me pillé la de lagarto La que tienes tú de lagarto Juancho Galería de trompazos Pues ha llegado esta tarde David A la cola La final Tres Yo he llegado esta mañana Solamente una vez a la final Tres finales Y ha ganado una Yo he dicho Qué horrible Qué horrible Y ha sido mucho de suerte ¿Qué te ha pasado? Pues esto dice Pues me he quedado a mitad de camino Y cuál es la final La de la cola también, ¿no? La de la... Sí Vaya Vamos a empujar, Marta Esto que pasa aquí No entiendo No se me está dando bien esta, ¿eh? Estoy atrás de ti, David Dos Ya, ya lo sé Eh... Eh... Ahora las Pokeball Hay que regatear las Pokeball Y ahora el borde Sin saltar Tu resto Tu resto, tu resto, tu resto Y ya está ¿Qué tal vais, chicos? A ti pon ti, esta es la meta Esta es la meta Uf, ¿has pasado? El último, Iván El último Ha caído, Manu ¿Y David, has pasado? Sí, yo he pasado No he escuchado yata, ¿eh? Hay que decir yata Yata Muy buena, Bushito Hemos ganado una Con el forrete Bushito Alturas de vértigo Vale, y ese es... Eh... Esta la llamo yo Go Ninja Go Go Ninja Go Go Ninja Go Go Ninja Go A ver ¿Me atipo hacerme el cigarro? Sí Tienes 5 segunditos De calentamiento 1, 2 1, 2 ¡Al turrón! Vamos Niña Go Go Ninja Go Go Ninja Go Go Ninja Go Go Ninja Go Desclasificado Me ponía Pues va a ser que no Yo te he visto en toda la raya Yo iba en la tuya Y te he visto en la raya Cuando se has frenado Pues nada, amigos Apóyanos, Iván Tú puedes ¡Al turrón! ¡Al turrón! ¡Al turrón, filtraquilla! Vámonos Y ahora que me he comido la bola Gracias por frenármela No sé quién Me la comí Yo estoy en el top 4 Aquí En la reta final Me he comido una bola Me he comido dos Me he comido tres Qué ricas están ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! He tomado todo en el suelo Pero qué coño pasa ¡Ya está! ¡A ver si te localizo! Aquí estás Te veo, te veo Te veo Salta una Salta dos Se ve como una bola Se levanta Se levanta ¡Se levanta! ¡Se levanta, mamá! ¡No! El señor se lleva la pelota a su casa De recuerdo Es el primasado El tucán Y yo la he trabajado con la mierda de la bola Yo te he visto con una pelota Y luego te he visto con tres pelotas Ahí encima tuya ¿Qué ha pasado ahí? Se iba a llamar el tragabolas Hay con el minijuego este de los hipopótamos Tragabolas se llamaban, ¿no? El de los hipopótamos Sí, el tragabolas El tragabolas Tragabolas Traga, 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 bolas Ve, ve, ve ¿Esto qué es? Diga, si no en bloque Buah Eso es muy sencillo Ahora pierdo, gracias David Me vas a hacer sentir tonta Este le he jugado una vez y he dicho Joder Eso sí No te tienen que molestar el resto de la gente ¿Ya se ha tirado uno? Sí Así se hace Tienes que aguantar un minuto 33 Sí Intentará Quita, cabrón Y me están agarrando Dios Vamos Quita, cerdo Ahí está Como me van a salirte la gallinita ¿Por qué tocas? Hola No te quedes tan al borde que si no te tiran el resto Yo es que soy una chica borde A ver ¡Saltamos! ¡Salta! Dios Dios Ixó Vamos, jovejitas Detrás de mí Detrás de mí Beee 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 Dios Por aquí Queda por aquí Queda por aquí Uy, se ha caído ese Me ha hecho un cabezazo y se ha caído Se ha caído señores Se ha caído Se ha suicidado Se ha suicidado Sí, la ha podido la presión Esos panderos Se han cambiado de mierda, eh Hasta aquí no tenía que verla Es que varía Es la misma fase Pero hay varias Varias de estas Bueno Adiós Fringaos Ya está Ronda terminada Picafillas Vámonos ¿Cuánto quedan? Uff, esto es la semifinal entonces A ver, voy a decir la de acaparadores A ver si acertéis alguna de vosotros Antes de que salga Decís alguna Fútbol Alturrón Alturrón Alturrón, fútbol ¿Has dado Manu, no? ¿He vivido fútbol? ¿He vivido fútbol? Y él también Oh, eh Hay que repartir una corona para cada uno, oye La ha acertado Ojalá La única corona que ha ganado son las que te dan Ah, que falta... Me faltéis vosotros, chicos Para ganar Vámonos Equipo azul Pues, ¿puedes creer que esta todavía no la he jugado? Vámonos ¿No? Esta me gusta a mí Me gusta y... Esta sale un poco Sí No Dale, cabezón Dale, dale Dale, dale ¿Pero por qué no salta gallina? Gallina blanca Gallina blanca Uy, mira la sombra Mira la sombra Mira la sombra Aquí, aquí Ahí Estamos Ahí estamos Mira que colos que he metido ¿La remata de cabeza? Sí Soy una chistena ronalda yo Vámonos Mira el hamburgues La gracia del Drambu Remata ahí La servilleta y todo Nooo Me han hecho un sombrerito Me han hecho un sombrerito Me han hecho un sombrerito Vámonos No saco a Liz Tantas pelotas ahí A ver Uy, que... Me mata energía Vámonos Vámonos Entra 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 Ahí estoy molestando Ahí Copón Me han hecho un sombrerito Me han hecho un sombrerito Ha entrado una Vámonos Se ha pasado de vuelta ¿Qué ha pasado ahí? Se trata de acuerdo a una Super Saiyan Vámonos 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 Y el balón de rugby no da ni un solo punto, ¿no? Si, da uno Como que no Acá era uno Acá era uno Acá era uno Aquí lo único que veo es el huevo ese Yo la veo Y ya Uy, que fisca Que fisca Que fisca Y la última salió a la última Que fisca, por dios Uy, de lleno Que golazo Uy, no No, 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 no Estaba celebrando con teerismo Hombre, la trape, chichi Se va de uno Se va de dos Salta Y la mete No Que si Entra, coño No quiere entrar Vaya Mira Que si la meto Que si Que si, que si Hala Que si Vámonos Uh Ya está Bravo Bravo Me van a dar el bolón de oro Que portento Que habilidad Que precisao 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 Tengo que toque Como es en la pantalla de la corona Pues no ha salido en toda la tarde En dos horas que llevábamos No ha salido Hexagonia La estaba temiendo La estaba temiendo La estaba temiendo Ahora se ha sido Vaya Va saltando de baldosa a baldosa Pero a mi es que en un salto no me va muy bien Va de eso, de saltar Y cada vez que pisa se van rompiendo Hay varias capas de suelo Cuando llega hasta la última capa de suelo Y el último que sobreviva en pie Gana Para que la toque se va rompiendo, sabes? Un segundo tienes Vaya 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 Mejor que no Porque Estoy Haciendo el ridículo A ver No se me da bien esta pantalla La odio Con toda mi sed A ver Pero si va a tratar de salir de la hamburguesa Tengo miedo No 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 Bueno ya había Ya hay un eliminado Vaya 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 Vamos 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 No No se cual se rompe Vale No Uy 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 No no madre que coño esta es la última esta si mueres mueres rompo espacio rompo espacio rompo espacio rompo espacio y me rompo a mi misma que burra echamos para atrás ya estamos eliminados no me deja no a mi si me ha dejado vaya esta no la gano yo ni queriendo uff uff bueno 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 a la vez ponte ese tucamano que te veamos cuando salgas ese uniforme que se ha comprado cara malilla o cara blanca así el pollo es que me gusta el traje este me tiene enamoradita el ruso titan ton dice titan ton 15 titan pues nada ya he perdido la cuenta cuatro veces a la final solo una es que la de la corona no salió ni una vez todavía no es justo no es justo hermano sigue despertados es que no me da esa dieta ahora ya ya a ver si se queda alelado el traje del traje del juego estoy con la calor no sé lo que digo ya a ver vamos a voces a refrescarnos el tucam y sepa jugar al fútbol tiene que ser bueno de cabeza con esa cabeza tienes que tener buen toque si me lo metieron antes de tiempo lo sale rellenando si vale que poco llena tío que poco llena me estoy pegando en la cama de la calva ¿cuál esta es esta? bueno la primera pantalla esta no no esta pantalla no mira aquí mirando a gente va a ser esta pantalla otra esta va a haber esta y la siguiente va a ser la final vamos a morir todos bueno pero claro dejadme en paz dejadme en paz dejadme vivir no vamos si a ver las pelotas locas has agresgado has ido a saltar el saltito mierda tengo la lava en el culo no que quema mierda mierda que me como la pero joder que me como toda la traga bolas ñam ñam pues lo llaman el traga bolas DMV a ver estoy con las con las guindillas estas pincho en por uno dice Iván a ver despachito 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 vale no no hemos escuchado el rito de guerra va a tomar por culo otro 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 de guerra hemos escuchado se ha tomado por culo un bua me ha dado un palito de ese guarro no eso es lo que me ha enviado a mí a la lava espérate que caigo yo también espérate espérate tenía que clasificar 36 y ya está bajando la clasificación va a llegar la final directamente mira 13 es otro que se ha llegado a la mitad nani todavía se han han llegado a ser 2005 no 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 ya está le he toco la gorra vaya que papa ha tenido ahí han salido todo el mundo la mayoría se habrán salido porque han muerto que han sido se han clasificado si estaría bueno la verdad no me importaría voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver pues ese demasiado al principio mira la final que bueno ahora si gano si gano sería coño pues yo te lo prefiero tienes más posibilidad de ganar que me dices que la segunda ronda en la final tú no dices que sí no te cae en la primera a tu rol por lo menos las otras tienen más fácil para poder ganar dinero o algo vámonos vámonos ratitas vaya en toda la boca que rico y Marta ahí por el bordecillo venga que ya coges al manchito tiene que meter alguna hostia mira ese haciendo el ninja tío lo ves ahí con la cabeza pegada en el suelo no sé cómo cojones lo hacen yo creo que es por la conexión o algo nosotros lo vemos así corre te adelantas a ese todavía vale que ha pasado que ha pasado que ha saltado antes de tiempo y no ha llegado que no que no que yo he ido a la corona y me ha salido la marquita blanca y todo yo te he visto que te has caído un poquito antes de llegar yo te he visto que te has caído y yo en mi pantalla me he visto que ir a la pantalla no no te ha saltado como vamos a poner dos centímetros claro no que se deshacen esta nevera no está joder hola esto esto que es un cohete un cohete vaya que hola que calor que calor ganando desde el quito en dos de pico no hay futuro tío que asco que asco manda un polo con forma de lápiz un lápiz eso no sé tiene chocolate vainilla vainilla y creo que por el centro tiene chocolate voy a jugar con una mano ay que inútil yo he tenido la victoria en la punta en las manos 55 de 60 si 54 hay que ha saltado un centímetro antes yo en mi pantalla que os juro que me he visto que ha agarrado pero a lo mejor he agarrado al chaval que ha saltado antes puede ser que habéis saltado los dos como un poco antes por eso habéis caído como en mitad de la corona y supongo también los medios igual que me lo pedí y las ansias de ganar encontré a la vez y podría haberme frenado ay las puertas madre mía voy a jugar con una mano a ver se me ha caído si no puedo yo estoy con un pelo en la mano a ver con forma de lápiz dejarme en paz no puedo no pero ha caído 18 22 25 ha pasado no si ah vale si no lo habéis pasado ninguno de los tres me he hecho para atrás pues yo he pasado es de vainilla y luego tiene como como un palo un palo de barra como si fuera la punta del lápiz de chocolate eso es lo que te quise poner en twitter David chocolate si no es por Iván no soy consciente de que te haya puesto esos caracteres raros y bueno es que sabe mi diccionario español Marta Marta español pobrecito tantos años ya ya se lo sabe esta la ha jugado si me caí la primera pregunta es fácil solo son dos frutas para memorizar a ver vale manzana y cereza que ha salido eres cereza ah coño estaba ahí con helado y me he quedado empanado ¿dónde está? ¿hay alguien para seguirle? porque estoy aquí yo no sé entrar comiendo helado a ver tienes el verde David te he sido David manzana naranja sandía te olvida depende de ti eh que no he memorizado dónde están naranja sandía vale aquí si espera eh 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 naranja naranja ¿dónde estaba la naranja? mi papá sigue la multitud aquí no es la naranja guau ahí estaba en el sitio de la naranja te has caído eh si te he dicho que esa pantalla me resulta horrible puta suerte tío h hay tuya no madre tío la tía es más larga con varieties y es que acabe Este es el Tutti Frutti Mira el Tutti Frutti no ha jugado Está Es que iba a dar las frutas Y seguir para adelante y ya está Esto es el Tutti Frutti Yo le llamo me cago en la fruta Están con 18 Estoy liando con el Quita la mala persona Que mal no, pero me ha dado un coletazo Con esa cola de lagarto Juancho Yo llevo cola Ah no, pues te la he quitado yo Vamos a llegar a la paz Ya está Todo esta mano Ya había comido el helado Mierda Rico, rico Ya no paso, tío Oh, Dios Sí, sí Todavía siguen aquí detrás todos los demás Ya Es que David ha tenido mala suerte con la puñetera fruta Que estés ahí en el borde, justo en el cuadro correspondiente y se te caiga Porque algún gracioso te empuje No, no, me he tirado yo Ha sido tú Yo que te estaba protegiendo Ay, pues nada No, no, tengo que reconocer mis errores Me he tirado yo Ha sido astucia ahí He dicho Ay, que la fruta ¿Dónde estaba? Y he dicho Anda, estaba en el cuadro de enfrente Pues no Bueno, la siguiente La siguiente lo hacemos Mira esta, rock and roll ¿Esta la has probado? No, pero le he visto como la juegan y Con un acuerdo Venga chicos Es un poco horrible A empujar Venga Equipo rojo Al turrón Cabezazos Vam, 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 papapapa Vam, vamonos 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 Sí Vamos Vamos que vamos bien chicos Vamos Ahí está Vamos, vamos 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 que va muy bien Y la cosa es empujarla primero que el equipo contrario Para que no te estén jodiendo Agarrar a este, agarrar al amarillo Agarrar al amarillo Al lobo, agarrar al lobo Voy a agarrar al lobo este Ahí está No, agarrar al lobo Al lobo Ya está, ya está Ya está, ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está Y la amarilla también lo tiene Sí, sí, sí Ha perdido el azul El lobo Qué buen turrón Qué buen turrón Qué buen turrón Pim pom Pim chimpom Ay Dios Estoy en la cama gamer Y estoy fundida con ella Esto vuelve a la mierda esa que se va al suelo Pero no es la final, ¿no? Queda una más Yo creo que sí va a ser la final ¿La final? Ya Sí, es la final Sí ¿Y quién está clasificado? Los tres Venga chicos Uno de los tres Estadísticamente Es el 50% Somos cuatro Sí, claro El 50% es de 12 ¿No? 45 45 de posibilidades Al 22% 45 de posibilidades Tenemos que ganar Tenemos que ganar Y punto No quiero partirte la cara El Shami se me ha dado bien Lo único que no llega a coger la corona Esto nunca va a pasar a mí esto, tío La primera vez que me pasa ¿Ves alguno bien? Yo me lo estoy comiendo Literalmente Yo literalmente Me lo estoy comiendo todo Venga ya, tío Iba a pasar primero, coño La mierda esta me está dando Pero que a todos lados Yo iba a la última Horrible Y me ha llegado el último Que se queda vuelta Y no pasa Esta que se me suele dar bien De hecho, como fue al culo Bueno Éramos tres Y ninguno ha conseguido la corona Nos faltaba la vista Para hacer el 50% De posibilidades Ha sido por eso Claro Yo me lo digo todo Yo me contesto Y yo me respondo Mala suerte Mala suerte Falta espectador Como si es en el modo espectador Iban Vale El lagarto Juancho El tucán El tucán Ha tocado Ha tocado huevo Ha tocado ahí ¿Qué has sentido? ¿Has sentido ahí La corona en tu victoria, Manu? Estaba ahí Pero vaya el mierda, tío ¿Pero qué te ha pasado? Cuéntanos En eso que da vuelta En el último tramo, ¿no? El martir se quedó giratorio Antes de pegar las tres Y el muñeco tumbado Ya me está dando hostias A mí al principio Lo que nunca me pasa Me ha pasado en esta Tres hostias seguidas Oye Una tras otra Una tras otra Era un vicio eso ya De ahí me quedo ¿Os ha encontrado? ¿Rellenando? Rellenando Vale, vale Sí, 58 de 60 Así es Pues ala La pirindola ¿Te gusta la pirindola O esta también te...? Esta no me da muchos problemas Bueno, sí Hay una parte Que me da un poco de problemas Pero no mucho Imagino que la da todo La que nos manda para la derecha Al entrar en el centro ¿No? Sí La hélice es asquerosa Sí Igual que a mí Este no es suerte Hay una de las veces Que me quedé atajado En una de las series Y se me echaba Dando contra la pared Todo el rato, ¿no? Una y otra vez Una y otra vez Pareces un... De verde ahí, Manu Pases un... Eminión de esos De esos dibujos ¿Cómo se llaman? Que tienen un ojo Minions Sí, eso Pases esa cosa ¡Hola! ¡Hola! Que me están bateando la cara Me han marchado para atrás Me han tirado para adelante No, tío Pues si te quedas ¡No! ¡No! ¿Qué coño está pasando hoy? ¿Qué coño está...? ¡Madre mía! Pero, tío ¿Pero qué? Dejarme en paz ¡Madre mía! Están jugando con mi vida Si un día te quedas atascado, David Puedes escalar Agarrando el R2 Sin soltarlo Y luego Agarrando la X Sin soltar el R2 Y escalas Estoy detrás del lagarto Pancho Se ha caído el lagarto A ver Yo me lanzo de cabeza Yo salto 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 Perdón por el grito No te preocupes Por eso Somos muy lindones Muy buena, Manu Muy buena Y... 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 Ah, todavía queda... Todavía queda gente ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Que me tiras! ¿Quién queda, chicos? ¿Quién queda? A mí, que estoy rebotando Vamos, Manu y Manu Pico, falta A ver, ¿dónde está la lista? No me sale Ahora, te veo, te veo Quedan solo cuatro Tres Dos No Tienes la negra Ya te he dicho que odio este juego Es pillarle el truquillo Cuando le pillas, le vas a pillar cariño Lo amo y lo odio al mismo tiempo Claro, es que son tan monos Y tan hijos de frutis a la vez Lo tienen todo Además que me he quedado atajado ahí donde En lo último Y no me quería mover de ahí Joder, a mí en esta es lo que nunca me ha pasado Los giratorios del principio Me han favorecido Pero a la vez Luego me han vuelto para atrás Del todo Y yo ¿Qué ha pasado? No me ha pasado alguna vez A mí nunca esto Me ha pegado Sí, sí, sí Me han batido para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Pero esto, ¿qué es? Alguna vez te llevo hasta el principio Sí, sí Yo esto en Twitter Uno En esa pantalla Que en la primera hérice Le lleva a la meta O sea, le manda volando a la meta, tío Qué bueno Dios Así sin esfuerzo Joder, ha sido un strike No abanica la bola Vámonos Estas puertas las odio porque hay veces que se atajan todo el mundo en el mismo sitio Sí, te la lían Tienes que saltar Con las cosas que le quedan en el mismo Y los dientes estos de abajo Tienes que saltarlos Porque también te joden Los dientecillos esos de abajo Vámonos Es como un tapón Me han empujado por aquí Que ni nadie Pipón se ha dado cuenta del tapón Vámonos Madre mía Doble pivote Aquí me quedo Me han dado un trofeo Se llama Style Points Ya está Fuera No escucho más ya está No Manu He dicho ya está Vale Manu y yo somos los únicos supervivientes Sí Los únicos supervivientes De la villa de la coja Y podemos Se ha quedado atajado ahí En un tapón Que se han hecho en la puerta Lo han hecho Caponcete A un comentario A un comentario Caponcilla Por tu muerte ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Dale caña Dale caña Yo puedo comentar Que Memoria cero Mira Manu y yo Nos juntamos Y no hacemos Ni medio cerebro Así somos Vamos a juntarnos Manu Así ¿Dónde estás? No te veo Cabezón La primera Te veo Te veo Aquí está Hola Sandía y plátano Aquí ¿Ese cuál es? Sandía y el de la ante de plátano Este es sandía y el de la ante de plátano Ya está Aquí Plátano Vámonos Arriba 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 A ver Naranja Cereza Vale Mira Naranja Cereza Y plátano Ya lo he visto Naranja Cereza Y plátano Y manzana También Y el de la ante de plátano Paliza 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 Vale Vale A ver A ver Es Coño Ponme aquí imagen Coño Sandía 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 Uva Plátano Y cereza Sandía Uva Plátano Sandía Uva Plátano La tercera Aquí Ahí Ahí Ese Y el otro También Paliza 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 Cuántos Tukanen No La tienda Ya está Y el cual Que ayer Estaba todo el mundo Con el Dinosaurio De nuevo Si con el Triceratops Ahí hay uno De hecho Dos Triceratops Veo ahí Tres Yo para atrás Se lo veo Uno Yo he hecho Tres Por el lado derecho Triceratops Vivos Digo yo Supervivientes Rock and roll Machote Vamos Que no sean Que no digan Que no tenemos pelota Hermano Vamos Ahí a darle caña A ver nuestro equipo Y no hace falta Agarra Con nosotros Dos Nos sobramos No nos hace falta Nada más Entre tú y yo Podemos Tienes que empujar Y la gente agarra Alto Roll Pintraza Vámonos Vámonos Corre Corre Joder que bien vais Vosotros empujad No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No vamos mal Vamos mal ¿Qué estás poniendo por delante tío? Algún huevón Vámonos Vamos 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 Ahí vamos bien Hay cabeza Hay cabeza Vamos Está la cosa Igualada Derecha 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 Para adelante Izquierda Que rule Que rule Vamos a perder Los últimos No Los rojos Han tirado los rojos Agarra Este amarillo Que los dos Pared Están bajando Ahora Agarra El rojo Ahora Ah El rojo ya va Ya nada 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 Adiós Adiós Es que el truco es hacerlo Llegar los primeros Si no De tu tía Lo primero Va a salir Cuando empiezan las partidas Coño Coño Que ha llegado Antonio Bueno A ver Mientras Avísame cuando esté en mano Que voy a enseñar La tienda Coño ¿Has visto estas de Llamas de bolido? Manu La final La siguiente 5.000 monedas Las llamas de bolido Es negro con rojo Arriba a la izquierda 5.000 monedas Eso si Y esto que es Ah una cola Hombre pues La tienda va de eso De colores y de ropa No hay más Y de Poses Si burlas Si burlas también Verdad Si Vale Vale Ya me la ha liado Tío No me ha dado No me ha dado dinero Ni nada Ande Voy a poner Pero está amarillo Pero eso no traen el dinero Pero luego si te lo dan Se lo digo que a ti la corona No Pero eso es diferente Pero el dinero si lo dan Cuando salgas y te metas Igualito Ganar 300 monedas de mierda Que 1000 monedas De 1200 Que te dan nada más ganar Y una corona Aguadito Ah si a que ganarte De 1200 Si 1100 1200 Por ahí te dan Más la corona Claro Nada más Si a mi no me Si se le re Me ha echado Para atrás Me ha echado A vosotros Bueno a mi Cuando ponida Jugar Vale Vale Es que es un fallo Que suele pasar Si siempre uno entra Pues a bueno Tenía que coger Un huevo de corona Un huevo de corona Tenemos que ganar una Pero ya A ver Ya está Falta mano Ya está Coño Estamos los 4 listos Ahora Me ha tardado Un segundo Dos para Si Vamos a fin A ver Se sale rellenando A mi no Por ahora no 19 de 60 Así es Vale Por ahora Todos igual Ya No A mi no me sale Rellenando No 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 Pues cancelar Cancelar Mierda Me ha empezado Salimos ya está A mi me ha empezado Ahora me salgo Si si a mi también No 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 Que salgo No no hombre Que no tío Salimos La primera Que no Que salimos Salimos Si si Vamos a salir Como salgo Te sale ahora Opción No 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 sale ninguna opción Es Botón opción Y dejar partida Ah Ya estoy I'm ready Falta Pipo Por darle Estás del líder Pipo Yo creo que no Yo creo que soy yo la anfitriona Claro Nos cambiamos No No me acuerdo Rellenando No No Todavía nada 20 de 60 Más amigo Cancelar Cancelar A ver Voy a Cancelar Cancelar Cancelamos He cancelado Y me ha entrado Tío Salgo del grupo Y os vuelvo a invitar ¿Vale? O invítanos O invítame a mi David Para que se pueda Voy a salir del grupo Y os invito ¿De qué grupo? No, no De Ya me salió yo Ah De este Del que estábamos En los cuatro Porque estáis Haciendo cosas raras Ah Os invito A invitar Manu Y con silla Y A ver ¿Dónde estás tú? No te veo Ah, vale Aquí Estás en modo ninja Ya está Invitaos Hasta ahora va Que calor Tengo yo Yo aquí Corre un poco De airecillo Y es lo único Que me salva Y aquí Ni gota Intentando La misma Habana Faltas tú Iván Ahí está Vale Y me ha Se ha nublado Y hace un bolche Darme caña Aquí Bajan el martes Pero ahora estamos A 38 grados Bajan Sí, el martes O el miércoles Bajaban las temperaturas Aquí el martes Bajo a 33 El martes creo que llovía Y el miércoles a 30 Eso va a ser la hostia Estás dando 4 días seguidos A 40 grados Madre mía ¿Roy rellendo? 50 de 60 ¿Todos? Vale, vale Ahora sí Ahora sí 53 de 60 Y para adentro La pirindola A ver si esta vez se me da bien La pirindola Como te mola La pirindul Venga, la dices Esta pasamos Los 4, eh Los 4 No quiero ni una Ni una caída, chicos Caída Caída de gais Alturrón Vámonos ¿Qué podemos? Filtracito Joder Dejarme en paz ¿Qué me deja que me dé? Ay, ay Esta me ha dejado que me... Hostias Me ha favorecido esta vez, eh Ahora sí Madre mía Madre mía Guau Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué cosa está? Y la gente Toda la mala Que está pegando He intentado Como voy la primera Y me da igual Ahora A ver Uno Dos Paso Voy a arriesgar una vez Por arriba Como voy la primera No puedo Me lo puedo permitir A ti no te molesta la gente, ¿no? Claro Ahora ya sí Ya le he cagado Ya está Solamente una vez Me ha salido lo de ir por el centro, tío Solo una vez Vámonos Pues me voy por aquí No Me persigue un globo Qué cabrón Me ha empujado uno Vale Ahora ha sido yo Que salta mano Con lo bien que iba Ya está Ah, pero no se me No se me agarra No Strike No abanica la bola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo digo que el paro te ha bateado Pim, pam, pum, fuera Eh Me ha dado Me ha dado Esto es para grabarlo Bueno, si lo estoy grabando Lo que me está pasando No es humano No es humano Ay, vamos, vamos, vamos 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 Vale, me he clasificado Ya está Buena, buena Yo lo que he sufrido Gratuitamente Madre mía Vamos ¿Quién queda? Que tú puedes, Pipo Vamos, Pipo Vamos, polluelo Pollo topío Y el pollito pío Ahí, salta, salta Viste de cabeza ¿Qué tiene el paro? Sube la cuesta Sube de uno De dos Y salta a la meta Ya está Muy buena Sugoi Buena, buena Ahí los cuatro mosqueteros Me he levantado y todo Por lo mismo Lo has celebrado, ¿no? Como si fuera un partido ahí La final de la Champions Bueno, lo puedo celebrar Al elegirlo aquí Mi Reconen Yo no me he enterado Se ha dejado ¿El qué? ¿Qué es eso? No sabes quién es Jimmy No No sabes quién es Jimmy No sabes quién es Jimmy Reconen No, no De Fórmula 1 Le llamaban Iceman Es Piri González Ganó el Mundial de Fórmula 1 Y lo celebró muy seriamente ¿Qué dice? ¿Sí? Sí ¿Qué hizo? No lo celebró con la alegría que lo suelen celebrar mucha gente Hizo un calvo A ver No, lo... A ver Plátano Y no la... ¡Corre, plátano! Plátano Y eso se ha suicidado 1 Plátano Mirando en tanto los cálculos ¡Naranja de la China! ¡Naranja! ¡Uy! Con eso que la naga cuando se suelta sale disparado para el lado Sandía ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja, manzana! Y debajo tengo una cera ¿Tengo una cereza? A ver Sandía ¡Naranja! ¡Naranja! Y cereza ¡Sandía, manzana, naranja! ¡Ay mierda! No me acuerdo que había aquí ¡Sandía, manzana, naranja! ¿Y la cereza? ¿Ande? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Tres cerezas! ¡Dada un premio! Vale ¡Sandía! Tengo sandía aquí ¡Uvas! ¡Cereza! Cereza, plátano Plátano ahí al fondo Uvas, cerezas, plátano Y naranja Uvas, cerezas, plátano Y... Uvas, cerezas... ¡Ya no me acuerdo! Uvas, cerezas... ¡Ey! ¡Sandía, ¿dónde estás? ¡Ande! ¡Sandía yo! ¿Dónde estás? Yo no me muevo de aquí Yo no sabía dónde estabas tú No te veía, amigo ¿Quiénes quedan vivos? Este yo ¿Y hablar de mí? ¿Qué más? ¿Y Manu? Yo también Todos, 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 ¿no? Sí Ah, tercera ronda y todos vivos Hay que celebrarlo A ver qué sale Vaya La celebración la vamos a aplazar Ya va a acabar la celebración Que asquerosos con la pantalla esta Se ha hecho lo que se ha podido Bueno, pues nada De 28 van a quedar 7 A ver A ver No, no, no Aquí siempre se recorta Sí, hay gente que lo recorta por ahí Yo ahí... Depende, si están detrás de tuya Mejor no Porque te empujan Y se te cae a la lava, ¿eh? O al fango O lo que quieran llamarlo Guau, guau, guau ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cuántas pelotas, no? Madre mía Mira, que me está dando la peña, tío Me está pegando en mao Que la gente que es la bola Ahí, ahí Y ahí ¡Sucuites! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué hiciste? ¿Y me comí una bolaja? Tú eres el pollo, ¿no, David? Yo soy el del culo Con el del pollón Sí Si estabas detrás Estás delante mía ¡No, ese soy yo! ¡Yo soy el paloma puteiro! A ver ¡Uf! ¡Uf! He pasado lo que más me cuesta Vale ¿Yata? ¡Mierda, ya me caí, David! ¿Ha hecho un yata? ¡Ay! ¡Mierda, me caí! ¡Ah, vale! ¡Ay, no, no! Que me tira el palo a la lava ¡Nor! ¡De la vista final! ¡En los pinchitos movimientos! ¡Los paro, los cojones! ¡La pelota! ¡Los con la pelota! ¡Vamos, que va a cruzar la línea de meta! ¡Ya está! ¡Muy buena! ¡Qué primero! ¡Buena, buena! ¡La tercera! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¿Cómo vais vosotros? ¡Lemuro está ahí con los martillos! ¡Yo estoy ahí! ¿Está despidiendo a David? ¡Vamos! ¡Pasa la primera! ¡Tómate tu tiempo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez la baja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Te haces desgraciado! ¡Venga! ¡Vamos con un caballo! ¡Le ibas bien! ¡Le ibas bien! ¡Esta! ¡Ah! ¡Venga, venga, abajo! ¡Y el caballo también! ¡Venga! ¡Esta ibas bien! ¡Y al Manu estaba! ¡Le faltan solo dos indillas! ¡De esas para hacerlo de las bolas! ¡El Manu salía con los pinchos morudos! ¡Eso! ¡Con el caballito! ¡Ah! ¡Y yo he dicho! ¡Quiero atajar, quiero atajar! ¡Esa! ¡Sí! ¡Incluso cuando te has caído! ¡Si ese he dado rápido para arriba te ha quedado a tiempo! ¡Hace un intento más! ¡Quiero atajar y se ha llevado un tajo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya supongo que será la final? ¡Pues no! ¡No! ¡En mi final sí! ¡Pues va a ser la de la cola! ¡Va a ser de cola, eh! ¡Sí! ¡Voy a fuera un batido de hielo! ¡No, va a ser el de fútbol! ¡No, dice la final! ¡Que si pasamos esta! ¡A la final es la de la cola! ¡Porque cuántos quedan? ¡Cuatro! ¡O somos ocho, no! ¡Al final vais traer cola! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vale! ¡Dos y dos! ¡Vamos conmigo, no, Pipo! ¡Hombre! ¡No! ¡Voy con Tati! ¡Vamos! ¡Vamos los dos juntos! ¡Los dos están en otras pelotas! ¡Mira qué golazo! ¡1 a 1! ¡En propia venta! ¡En propia venta! ¡Esa va para adentro! ¡Esa va para adentro! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ahí estoy! ¡Nani! ¡No, que lo tiene para atrás! ¡Vámonos! ¡Coño, la vocecita que se está poniendo Pipo me recuerda tanto a Humor Amarillo! ¡Claro! ¡Es que lo doy así como el Humor Amarillo! ¡Esa es Chinoku de Hilo! ¡Ya está aquí! ¡Como nos vamos a libertir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que viene! ¡Uuuh! ¡Te bajo de la pelota y todo! ¡Ahora! 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 ¡Vámonos! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Qué situación! ¡Qué talento! ¡Toma ya! ¡Un argumento! ¡Toma ya! ¡Ay mierda! ¡Los han metido! ¡Van a caer dos, eh! ¡No! ¡Para esa! ¡Para eso, palomo! ¡Toma! ¡Mira que caso te he metido, eh! ¡Me he quedado lazo! ¿Lo has visto? ¡Aquí meto otra! ¡No! ¡Me ha hecho un sombrerito! ¡Vaya! ¡Esta es nada! ¡Esta va para ahí! ¡Esta va para ahí! ¡Esta va para ahí! ¡Esta va para ahí! ¡Cuatro, tres! ¡Esta la fuerza! ¡No! ¡Cuatro, cinco! ¡Gol! ¡Que nos remontan, tío! ¡Que nos remontan! ¡Cinco, cinco! Y una pelota al lado ¡A ver! ¡Vaya! Sombrerito me he hecho ¡Vamos! Fallaban con el balón en los pies Y ninguno les pongan a detener El estadio vibra con la emoción Deben jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie Para la afición Oliver, Benji Los magos de balón Benji, Oliver Sueños de campeón Benji, Oliver El fútbol es su pasión Vamos perdiendo ¡Vaya pasión! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya cagada he hecho ahí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quitamos un gol Este segundo Perdemos por un gol ¡No! ¡Cinco, cinco segundos! Salte ya, Iván Si os deja, saliros ya ¡A cinco segunditos más! Y remontamos Es que nunca me deja, tío Eso del juego Que a algunos siempre le da Al fallito ese Ha sido el elegido Esta tarde voy a quitar el juego y voy a volver